¡Hola qué tal viajeros! Es el momento de descubrir uno de los lugares más mágicos que tiene México. Cómo no, estamos hablando de las Grutas de Tolantongo en el estado de Hidalgo. Así que vamos a descubrir este lugar y ¡acompáñame! Escondidas entre la sierra, las Grutas de Tolantongo alojan un oasis en donde un río y una serie de pozas cristalinas se transportarán al mismísimo Edén. Tolantongo es un maravilloso escenario ubicado en el estado de Hidalgo, en el que podrás disfrutar de diversas actividades y atractivos como las pozas, el río y las cascadas. Este paraíso donde brota el agua mineral y alimenta las pozas escalonadas se asemejan a un jacuzzi natural, listo para que te sumerjas y disfrutes de la calidez que te brindan. El agua en este lugar alcanza una temperatura de 36 a 38 grados. Puedes vivir la experiencia de entrar a sus túneles por donde emerge agua del interior y dan la sensación de un delicioso baño de vapor o si deseas nadar un poco más en el río. Sin lugar a dudas, cada rincón de este lugar te encantará. Viajeros, ¿cómo llegar a Grutas de Tolantongo? Si vienes en transporte público, lo que tienes que hacer es tomar un autobús de la línea OVNIBUS. En la terminada autobús es México Norte con dirección a Ixmiquilpan. El trayecto es de 3 horas y el precio del boleto es de $216 pesos. Ya cuando estés en Ixmiquilpan ubica el Mercado Morelos, cerca de ahí hay un estacionamiento en el cual está el transporte público del centro de Ixmiquilpan a las Grutas de Tolantongo. Este con un valor de $60 pesos y el trayecto es de aproximadamente 1 hora con 20 minutos. Y ya si vienes en auto particular, únicamente diriges hasta Ixmiquilpan y después a las Grutas de Tolantongo. Hay muchos señalamientos, además está el Google Maps, así que no hay pierde. Tolantongo se ubica a 3 horas con 50 minutos de la Ciudad de México y de Pachuca se encuentra aproximadamente a 2 horas media. ¿Cuánto cuesta venir a Tolantongo? El precio de la entrada general es de $180 pesos mexicanos y para niños menores de 5 años es de entrada gratis. Está abierto los 365 días del año. ¿Cuál es la mejor fecha para venir a Tolantongo? Yo te recomendaría que vinieras cuando no sea temporada vacacional. ¿Por qué? Porque en temporada vacacional todas las zonas están completamente llenas. Yo te diría que vinieras entre semanas si puedes, que no sea temporada vacacional para que tengas estas increíbles vistas y disfrutes a lo máximo. Te incluye tu entrada, te incluye el acceso a las cosas termales, a las cositas, a las más de 40 que hay. Te incluye de igual manera el río, las cascadas, los túneles, la gruta, de igual manera el senderismo, las albercas y todas las instalaciones. O sea, si tú optas, puedes disfrutar de la naturaleza acampando en este lugar. Yo opté por acampar aquí en la parte del paraíso escondido. Aquí yo traje mi casa de acampar y aquí voy a pasar la noche para disfrutar de Tolantongo. En este caso, de las pozas termales porque yo las quiero disfrutar en la noche y también desde muy temprano. Bueno, si tú no tienes casa de acampar y te preguntas cuánto cuesta una, cuesta aproximadamente 400. O bueno, esta aquí yo tengo para dos personas, me costó 400 pesos. ¿Esto cómo consiste? Para acampar, puedes traerte tu propia casa de campaña o rentar una. El precio para rentarla es de 150 pesos y aquí misma te la instalan. Además de que tienes que pagar dos días de boleto general, es decir, 180 y 180, 360 pesos. Y si ya tú traes tu propia casa de acampar, lo único que tienes que hacer es comprar dos boletos, es decir, para dos días. Y ya puedes gozar de la zona de acampar, de los vestidores, de las regaderas y los baños y seguridad a las 24 horas. Aquí está la zona de acampar, justamente al lado. Por ejemplo, son las casas de acampar que te las rentan en 150 pesos la noche. Y ya si lo que buscas es quedarte en algún hotel, hay varias opciones. Por ejemplo, uno, el cual es La Gruta, una habitación estándar va desde los 900 pesos hasta los 1.300. Otro hotel es El Paraíso Escondido, desde 1.050 hasta 2.200 pesos. Y otro es La Huerta, desde 1.050 pesos. El Parque Tolantongo está dividido básicamente en dos secciones. Está la zona, el área de las pozas, la cual es llamada como la zona paraíso. Y también está la parte del río, que es llamada como grutas o río. Están aproximadamente a 10 minutos de distancia uno del otro aquí en el mismo parque. La entrada para este parque te incluye las dos zonas. En estos momentos nos encontramos en el río Tolantongo. Aquí va a empezar nuestro recorrido por este parque, por Tolantongo. Este río es de pequeña profundidad y con una temperatura increíble. Es temperatura templada. Ideal para que todas las personas de todas las edades vengan a darse un buen baño. La temperatura es de 36 a 38 grados. El color del agua es un azul turquesa. ¿Esto se debe por qué? Porque al correr del agua sobre las piedras vivas calcicas, éstas se van disolviendo en pequeñas partículas de cal. Las cuales contienen sales como el magnesio y otros cloruros. Los cuales hacen que el agua se pinte de este color. El cual es hermoso de verdad, amigos míos. Este río está dividido estratégicamente en terrazas. Las cuales hacen albercas naturales a aire libre. Nada más en estos momentos nos encontramos en una pequeña terraza. Tenemos aquí la misma corriente del agua. Nos va llevando. Lajeros, justamente en frente del río, inicia lo que es el camino hacia el túnel y hacia la gruta. Así que vamos para allá. Lajeros, justamente en frente del río, inicia lo que es el camino hacia el túnel y hacia la gruta. Así que vamos para allá. Lajeros, ahora hemos llegado a la cascada y a la gruta de Tolantongo. Un increíble lugar. La cascada, sin lugar a dudas, es impresionante. Es un espectáculo en serio verla. Ver cómo va bajando el agua, escuchando el sonido ambiente. Se encuentra la gruta de Tolantongo. En estos momentos venimos caminando y vean nada más el espectáculo de esta cascada. De este lado vamos a ingresar a la gruta. Las recomendaciones para ingresar aquí a la ruta es que te traigas zapatos acuáticos. Que te traigas también un protector para tu celular para que no se moje. Y también debes de venir sí o sí con traje de baño. Toda esta agua que va bajando y que alimenta también al río Tolantongo. Venimos entrando y el agua es calientita porque estas son aguas termales. Espero que los chorros de agua que vienen bajando son los fríos. Y que bueno, se combina muy bien. Pero wow, que increíble amigos. Así que bueno, vamos a ingresar. Y así fue como poco a poco entramos a la gruta principal. Situada a los pies de una magnífica cascada donde fluyen manantiales y aguas termales. Que forman el conocido como río Tolantongo. Es importante saber que dentro de esta gruta principal. Puedes encontrar un gran número de formaciones geológicas que han surgido. Precisamente por acumulación de diversos minerales. En su interior, la temperatura oscila entre los 35 grados a 38 grados centígrados. Por lo tanto, estamos ante un auténtico spa natural. Justamente en el interior de esta gruta podemos encontrar un gran chorro de agua que va bajando. Y que contiene agua muy caliente. Para seguir su camino por el río Tolantongo. Sin lugar a dudas, estar en la gruta es una experiencia maravillosa. Una gruta es una cavidad de gran tamaño que se forma debajo de la tierra. Por el filtro del agua de la lluvia en las rocas calizas. Gracias a esto, estas rocas se disuelven en un proceso que tarda miles de años. Durante su gestión, el agua se filtra por las pequeñas grietas de las piedras. Y estas crecen poco a poco hasta convertirse en agujeros profundos. Las grutas se caracterizan por las formas irregulares que forman tanto estalagmitas como estalactitas. Amigos, está increíble esta cascada. Créanme que los chorros de agua que están ahí adentro, tú te pones debajo de ellos y es toda una experiencia. Cae el chorro de agua caliente. ¡Wow! Se disfruta bastante. En este momento estamos subiendo un poco más y vamos con dirección al túnel. Pero vean nada más el tamaño imponente de la cascada. ¡Wow! Es enorme, es increíble. Ahora mismo vamos a ingresar, así que bueno, vamos a entrar. Y así fue como nos adentramos a este túnel sobre la gruta. El cual es un túnel horizontal de 40 metros de profundidad. En el cual uno se siente como dentro de un sauna. Ya que la temperatura es de 38 grados centígrados. Perfecto para desintoxicar el cuerpo y, ¿por qué no? El espíritu. Te recomiendo que traigas zapatos acuáticos y también una lámpara para evitar posibles caídas y resbalones. Ya estamos regresando de lo que fue la gruta, la cascada y el túnel. En el túnel yo diría que está muy padre la experiencia. Entras y prácticamente es un sauna. El agua está muy caliente. Lo que sí es que yo me desofequé un poquito. Porque pues sí te introduces varios metros. Y pues falta un poco el aire. Pero está muy, muy divertido. Y la cascada y lo que fue la gruta, amigos. Increíble. Los chorros de agua estaban bien calentitos. Una experiencia de verdad. Ya venimos de la gruta, del túnel, de la cascada. En todo este parque vas a encontrar lugares donde venden comida, donde venden bebidas también. En esos momentos me pedí una tanchela con un valor de $130 pesos. Así que bueno, vamos a disfrutarla. Uf, para este calorcito que hay de maravilla. Mmm, deliciosa. Bueno, viajeros, también en el parque van a existir varios lugares en donde te rentan el locker. En este caso de 8M a 5PM. Una renta de $100 pesos y un depósito. Y un depósito de $50, en total $150. Y ya vas a tener resguardadas sus cosas. De igual manera hay tiendas en donde puedes comprar trajes de baño, goggles, zapato acuático, fundas para celular. Al igual que lámparas acuáticas. De igual manera en las grutas de Tolantongo vas a encontrar muchas albercas. Las cuales vamos a ver. Ah, están calientitas. Estas están en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde para que también te vengas a dar un chapuzón en las albercas. Encontramos justamente en el río, en la zona de acampar. Y de este lado está una bonita alberca para que también puedas disfrutarla. Algo a considerar es que el parque sí cuenta con señal telefónica. En este caso yo tengo Telcel y funciona perfectamente. Amigos, para transportarte en las diferentes áreas. En este caso del Paraíso Escondido a las grutas al río. Puedes tomar estos que se llaman Tonki Bus. Que salen cada 15 minutos, cada 20 minutos. Y te llevan de aquí a allá. Es el transporte para moverte más rápido. También están las combis que salen para el río, para la gruta. Tienen un precio de 10 pesos. Así que bueno, vamos a tomarla. Vamos a transportarla. Nosotros nos encontramos en la área de las cositas. Aquí hay una fonda que se llama Paraíso. Hay varias fondas, hay varios restaurantes donde puedes disfrutar de los alimentos. Comprar alguna bebida. Aquí tenemos huevos al gusto para desayunos, enchiladas, chilaquiles. Ya también tenemos platillos un poquito más llenadores. Como un alambre paraíso, alambre granjero. De este lado tenemos una orden de quesadillas combinadas en 75 pesos. Yo creo que voy a pedir una orden de quesadillas combinadas. Y ya de este lado tenemos los demás platillos. Carne asada, costilla de res asada. Así que bueno, se vean. Bueno viajeros, ¿cómo son las noches aquí en Tolantongo? Por ejemplo, yo opté por acampar en la zona de las pozas. Las pozas van a dejar de funcionar para el público hasta las 10 y media de la noche. Bueno, claro, las pozas que están pegadas a la zona de camping. Porque las pozas que están más para allá, esas sí las cierran a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque ahí sí ya está oscuro a esta hora aquí. Pues la luz del hotel, la luz de esta zona, pues ilumina a estas pozas. Las cuales sí son aproximadamente 7 pozas pequeñas. Las cuales puedes disfrutar. Allá abajo hay una. De este lado hay otra. Ahí están los niños nadando. De este lado hay otra poza. Seguimos caminando. Y hay más pocitas de este lado. Pero vean nada más. Si tú te quedas a acampar, pues puedes disfrutar de estas aguas termales. De estos jacuzzis naturales. A estas horas de la noche. Ahorita ya está vacío porque ya son las 10 casi. Entonces pues no hay gente. Pero bueno, es un planazo en serio. Vean nada más. Qué bonito. Se lo recomiendo. Si me preguntan ustedes en dónde les recomiendo acampar. Pues ya depende de los gustos. Yo me vine a acampar a esta zona porque quería disfrutar de las pozas naturales. Ya que estas están abiertas hasta las 10 y media de la noche. Si te quedas a acampar en el río. En el río ya no te puedes meter a las 9 de la noche. En el río, en la zona del río. Hay más casas de acampar. Así que ténganlo en consideración. Hasta aquí son menos. Así que amigos, aquí está mi casa de acampar. Vamos a dormir. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Después de las 11 de la noche ya no puedes poner música al volumen. Ya el acceso a las pozas ya está completamente cerrado. Además de que también ya no puedes hacer mucho ruido. Y vaya que sí se relaja uno bastante. ¿Por qué? Por el sonido ambiente de la naturaleza. Del agua que va corriendo, que va en su cauce natural. Así que bueno, vamos a descansar amigos y buenas noches. Gracias. Hay postales que nunca se irán de tu memoria. Sin lugar a duda, una de ellas son las pozas termales. Que son más de 40 que están escalonadas en una pendiente en la barranca. Estas pozas son prácticamente un jacuzzi natural. Porque su temperatura, que proviene de los manantiales y las cascadas. Puede llegar hasta los 38 grados centígrados. Invierto algo. Estas pozas, estos jacuzzi naturales son altamente adictivos. Entras, entres la temperatura del agua. Tienes las hermosas vistas y no te vas a querer salir por un buen tiempo. Encontramos en una de las muchas pozas. Justamente estamos en una pozas antes de donde está el letrero de bienvenidos a las pozitas. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos una vista increíble de las demás pozas. Aquí les recomiendo que se vengan a tomar una foto. Desde este punto se colocan de ese lado y va a salir una foto estupenda. Hay varias pozas para que tú elijas en cuál de ellas te quieres quedar a descansar, a disfrutar, a relajarte. Porque algo que te recomiendo es que si vienes lo hagas muy temprano, ya abren desde las 7 de la mañana. Lo que sí debes de tomar en consideración es que ya conforme va pasando el tiempo, esto se va llenando de personas. Viajeros, empezamos aquí nuestra mañana. Yo llegué muy temprano, llegué aproximadamente aquí a las 7 de la mañana. Ya estaba abierto, así que pues ténganlo en consideración madrugar. Yo por eso me quedé a acampar de este lado. En estos momentos vamos hacia las siguientes pocitas, las que yo diría que son las más atractivas, las más bonitas. Aviso importante, prohibido introducir alimentos, bebidas, mascotas e inflables. Prohibido usar shampoo y jabón y depositar la basura en su lugar. Mantengamos limpio, que respetamos las reglas, que no nos sintamos mal de cuando nos digan saquen sus bebidas, saquen sus alimentos de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando menos pensamos, están doritos, está una cerveza, una latita y están flotando en el agua. Que tengan en consideración que los días lunes y jueves, está en funcionamiento de 7 de la mañana, pero hasta las 3.30 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 3.30 se le da mantenimiento a las pocitas, entonces para que no los sorprendan si vienen un lunes en la tarde o un jueves, para que lo tengan en consideración. Nos encontramos en las pozas y jacuzzis naturales más insagrameables, yo diría que de México. ¿Por qué? Porque wow, es increíble estos jacuzzis, estas pozas están hechas de mármol nada más. Imagínense también, si vienes con niños pequeños también debes de estar muy pendiente de ellos, para que no ocurran algún accidente. Ah, amigos, está riquísima el agua, de verdad, eh. La temperatura es de 36 y 38 grados. Me vino una poza, aquí ya me voy a quedar, me voy a quedar aproximadamente, yo creo que media hora ya disfrutando. Wow, wow, está riquísima el agua, de verdad, amigos. Deliciosa. Wow, wow, está riquísima el agua, de verdad. Lo que les quiero comentar es que traten de traer la menor cantidad de objetos de valor, o la menor cantidad de objetos que puedan mojarse. ¿Por qué? Pues porque estamos en un lugar en donde, pues prácticamente está corriendo el agua por todos lados, no hay como tal lugares en donde colocar tus cosas. Trae nada más tu toalla, tus zapatos acuáticos contigo, por ejemplo, así, y tu traje de baño. Siempre yo mi toalla la puse ahí, entonces, pues únicamente ahí vas a poder poner tus objetos, así que ténganlo en consideración, amigos. Amigos, es un miércoles, ahorita ya son las 10 y media de la mañana, y así lucen los miércoles o entre semana a esta hora, y poco a poco va llegando más gente. Si quieres para la foto, sí ven temprano, si ya nada más quieres venir a nadar y únicamente disfrutar, pues hay varias cositas, así que puedes venir más tarde. Pero ahí está, poco a poco se va llenando más este lugar, y ténganlo en cuenta. Ya saliendo de esa zona de donde está el Etero, y donde entras a las otras cositas, están estas que están abiertas hasta las 10 y media de la noche, amigos. ¿Por qué? Porque aquí pues hay más luz. Vamos con dirección al Fuente Colgante, y también a una gruta, a una cueva que hay también en esta zona del Paraíso. Vean, nada más de este lado venimos bajando, aquí también hay más pozas, hay demasiadas. Puedes elegir la de tu agrado, en cualquier nivel, ya sea en el más bajo, en los más altos, por ejemplo aquí hay una. ¡Oh! También se ve bien rica, eh. De este lado tenemos otra. ¡Oh, wow! Está increíble. ¡Oh, wow! 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 En estos momentos nos encontramos en el Fuente Colgante, que ven nada más, este fuente te conecta a lo que es la gruta, es una gruta muy bonita, también es un túnel, en el cual puedes sentir el agua en tus pies, en tus cabeza, en tus manos. Sin lugar a dudas, están nada más que hermosas, de igual manera, en la barranca, en las montañas increíbles, y por qué es lo que está en mi ciudad en Colantongo, la naturaleza viva. Vean nada más este túnel, que color tan bello amarillo, en el cual puedes sentir el agua aquí corriendo en tus pies, aquí los chorros también de agua. ¡Oh, wow! ¡Wow, wow! Muy bonito este lugar. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! De igual manera aquí en el túnel va a ver una fosa, la cual, bueno, está debajo de este túnel, ¡Wow! Vean nada más todos bien bajando por el túnel de agua. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! También en la zona del paraíso En donde están las pozas termales Vas a encontrar diferentes albercas Por ejemplo aquí hay una Que es una alberca para clavados Una poza para clavados de 3 metros El horario de esta zona De estas albercas es de 8 de la mañana a 5 de la tarde De este lado ya está la otra alberca La cual pues ya es más grandecita Y la alberca como dato curioso También es alimentada Por el río Tolantongo Ya nos metimos un ratito a la alberca Para sentir la temperatura del agua La temperatura del agua es templada No está ni fría ni caliente Pero lo padre es que pues está ideal Está en su punto Esta alberca también está alimentada Por el río Tolantongo Ahí viene bajando el agua El agua que viene bajando Ah está bien calientita amigos Así que ya saben Aquí también pueden disfrutar En un horario de 8 a 5 de la tarde Inclusive también hay un tobogán Para que se la pasen increíble Y eso solamente funciona Los sábados y domingos De 2 a 4 de la tarde Así que pues bueno A seguir disfrutando Y a nadar un rato por aquí Estamos en la zona del paraíso Aquí hay varios restaurantes Varias fondas Nosotros nos venimos a uno Que se llama Restaurante Paraíso Escondido Aquí puedes desayunar O puedes venir a comer O cenar de igual manera Aquí están los desayunos Por ejemplo Una orden de sopes De 3 piezas 60 pesos Quesadillas en 60 pesos También Unos chilaquiles Están en 80 pesos Y si lo quieres con huevo 105 pesos Juego de naranja 25 Café o té 15 pesos Y aquí están los precios Menús del día Están en 95 pesos Para preparar Pechuga empanizada Carne asada Ensalada de atún Etcétera De igual manera Ahí se tiene ranchera En 155 A este lado ya nos llegaron Nuestros chilaquiles rojos Y un jugo de naranja Así que bueno Vamos a comer Porque es importante Para estar todo el día Nadando Disortando Caminando Y recorriendo Por la Antón Y bueno También en esta área Donde están las pozas Se encuentra La tirolesa extrema Está dividida En una de 320 metros Después a una De 280 metros Después una de 690 Y después 600 metros Esta está en servicio Todos los días En un horario de servicio De 8 a 5 de la tarde Y el precio Es de 250 pesos Y la tirolesa Es solo de ida Para que lo tomen En cuenta De igual manera Aquí está el inicio Del senderismo Por si optas Por realizar esta actividad Y dirigirte Hacia el área De donde está la gruta Un tiempo aproximado De 40 minutos Vas a caminar Pero se está recorriendo Hermosos caminos Llenos de naturaleza viva Hay una coctelería El paraíso En donde venden Piñas coladas Micheladas Jugos Algunas bebidas También con alcohol Botanas De este lado Puedes rentar Todo lo que necesites Puedes rentar Las casas de acampar Por ejemplo Para 2 personas 120 Para 4 personas 150 pesos Para 6 personas 250 pesos De igual manera Puedes rentar Sillas 20 pesos cada una Las mesas 50 cada una Aquí están Los lapsos de tiempo En lo que lo puedes hacer De igual manera Caban en colchoneta Colchones inflables Cobijas Leña Para hacer tu fogata Diesel Lámparas Y todo lo que necesites Si estás acampando Aquí puedes cargar Tus celulares Carga de celulares Domingo a jueves De 8 am A 9 pm Y viernes y sábado De 8 am A 11 pm Lo más recomendable Es que traigas El power bank Y la portátil Viajeros Es otro día Ahora regresamos A este lugar A la zona del río Porque ahora quiero conocer La zona de la gloria Tolantongo Bueno viajeros Ahora vamos a entrar A la gloria También aquí En Tolantongo Vamos a conocer Este lugar Que también tiene Cosas que ofrecer Vamos en el camino Que va hacia la gruta Hacia la cascada Hacia el túnel Nos desviamos un poquito Y aquí vamos a poder encontrar Otro lugar Otro espacio Que se llama La gloria Que es independiente A Tolantongo Y aquí nos marca Que si usted Está por salir De la gruta De Tolantongo El boleto Que usted pagó Ya no le ha hecho Acampar en la otra orilla Del río Ni en ningún servicio Es decir Para allá Entonces aquí vamos a pagar La cantidad de 100 pesos Vamos a pasar por este túnel Y vean nada más Este puente colgante Vieron aquí Nuestra pulserita Por arriba Del río Tolantongo Este río azul turquesa Muy bonito Está bastante divertido Ahora vamos con dirección De la gloria Vamos a pagar De ese lado Pero vean nada más Que hermosa vista Tenemos amigos Wow Se ve increíble Estamos rodeados De montañas Está muy 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 bonito El costo de entrar Aquí a la gloria Es de 100 pesos No están visitando Pero igual vale la pena Muchísimo Vamos a ver por qué Nada más las atracciones Que hay Hay puente colgante Río termal Positas termales Cascadas y pocitas Posa escondida Posa de licenciado La poza Cascada sin gruta Cascada cola de caballo Tirolesa Positas Agua alberca termal Hay bastantes también cosas Así que Pues bueno Vamos a disfrutar Nosotros estamos empezando Justamente aquí Y vamos a dirigirnos A todos estos lugares Así que Bueno Vamos para allá Estamos entrando amigos Y vean nada más Aquí hay pocitas De este lado está La bonita cascada Allá arriba está El cañón de la gloria El restaurante de la palapa Las cabañas Las albercas Esta cascada También viene bajando Aquí vamos a entrar A una pequeña gruta Que hay de este lado Guau amigos Está imponente Este lugar De verdad Muchos amigos Aquí en la gloria Creo que si se tienen que subir Varias escaleras Tengan en consideración Venimos subiendo Y vean nada más Qué belleza de lugar Aquí está Una pequeña cascada La cual igual nutre A otras pocitas Siempre vamos a ir subiendo Vamos a ir encontrando Diferentes escenarios Posas Albercas Lugares así como Estas terrazas Que van desde ese punto De allá Van así Van bajando Van bajando Van bajando Y van hasta la parte De abajo Y se integra al río La temperatura Es la ideal Vean nada más El camino En el cual Vas a caminar Hay que tener mucho cuidado Porque Pues si hay una zona resbalosa Ya me dijo Me callé hace rato Aquí metemos nuestros pies Y vamos saliendo Ahí va el cauce Sigue el río Sigue el agua Hacia el río Ahora ya nos venimos A otra pocita La actual Está deliciosa el agua Estamos en una zona Donde hay esta pocita de acá Esta de acá Y esta de allá Podemos ver Cómo está saliendo el agua Esta agua está Caliente 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 Hemos llegado amigos Al lugar En donde nace La magia Estamos En el corazón De la gloria Sin lugar a dudas Vean nada más Estas formaciones rocosas De donde viene bajando El agua Es impresionante De verdad Yo llegué Y mi primera impresión Fue Wow Este lugar está increíble Vamos a subir Y vamos a ir conociendo Este lugar Qué fantástico Luce De este lado Estamos llegando a la zona Con una profundidad De dos metros Es una zona redalosa Así que hay que tener cuidado Este lado podemos ver Las piscinas naturales Que vienen bajando De una de las paredes El cañón Y gracias a ellos Se hacen Tres piscinas naturales Muy muy bonitas Aunque algo curioso Es que Esa piscina de ahí El agua está Calientita Está templada Por así decirlo Pero ahora estamos Llegando a esta Que es la segunda Y ya se siente Wow Qué frío Amigos Sí que se siente Bastante el frío De este lado Por lo que veo Creo que también Se pueden echar clavados Vamos a ver Un clavado Vamos a ver qué tal A ver A ver Sorpréndenos Mira Aquí están los clavados En la poza De dos metros Amigos Ahora sí ya vamos a pasar Por esta agua Está bien fría Es de dos metros Así que bueno amigos Vamos Ya nadamos un poquito Amigos Para llegar Así te vas a mojar Para subir más Allá arriba Así que Bueno Vamos Para allá Ahora nos encontramos Ya en la tercera Piscina natural En esta poza La cual está Aquí en el cañón Aquí en la gloria Wow Es increíble Vamos a meternos a nadar Esta tiene una profundidad De seis metros Así que Pues ténganla en consideración Aquí el agua está más calutita Vean nada más Qué hermoso se ve Wow Está increíble Wow En esta poza Si te quedas parado Van a llegar los pececitos A comer tu piel muerta Vean nada más Aquí se ven todos los pececitos Wow Vamos a seguir nadando amigos Las gotas Pareciera que vienen En cámara lenta De verdad amigos Está esta piscina natural La segunda Donde está el agua helada Vean nada más La bonita vista que tenemos Aquí de este lado Hay una pequeña posita Así que bueno amigos Vamos a subir Aquí el agua va a estar Muy calientita ¿Por qué? Nada más de dónde están haciendo Wow Ay Dios Wow Ay está súper calientita Esta agua amigos Este es un lugar Magnífico Vean nada más La bonita vista Que tenemos Del cañón aquí De la Gloria En Tolantongo Lugar a dudas Que imponente lugar La Gloria Vale totalmente la pena Visitar aquí en Tolantongo Y si te la puedes pasar fácilmente Horas y horas De estar disfrutando Porque también hay varias cosas Que se forman Gracias a la corriente del agua Bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Mucho Ya conocimos Tolantongo Un lugar mágico En México Que sin lugar a dudas Si vienes Te va a encantar Espero que te haya gustado El video No olvides suscribirte al canal Activar la campanita Y darle like A este video Nos vemos en la próxima Y adiós Chau